Un brasileño de 61 años de edad que viajó a Italia es el primer caso de coronavirus en Latinoamérica. El ministro de salud de Brasil dio a conocer que las autoridades se trabajan en un mapeo de todas las personas con las que el paciente tuvo contacto. Vamos a ver cómo se va a comportar el virus en el hemisferio sur, en la situación de un país tropical en pleno verano. Italia se ha convertido en el segundo país con más casos de coronavirus confirmados. Ya hay 12 personas fallecidas y más de 400 contagiados. Y Lombardía es el epicentro del brote del COVID-19 en ese país europeo. En el pueblo de Fonvio, 2.300 habitantes se llevan en cuarentena desde el 24 de febrero. En su segundo día de aislamiento, la localidad parecía un pueblo fantasma. Se trata de una de las poblaciones más afectadas, ya que se han bloqueado carreteras para impedir el acceso. El turismo italiano empieza a sentir los estragos de la emergencia. Solo la cancelación de viajes genera daños por más de 300 millones de euros. Al tiempo que el pánico se propaga, en Barcelona, por ejemplo, farmacias se han quedado sin suministros de equipos preventivos. Mientras que en Corea del Sur, las autoridades de salud preparan un plan ambicioso para evaluar a miembros de una secta religiosa que produjo un grupo de pacientes y alimentó la propagación repentina de la enfermedad. Es que el número de casos supera los mil. Los esfuerzos para combatir este mal se dan en distintas partes del mundo, pero desde la Cámara de Representantes de Estados Unidos, responsabilizan a China. Nuestros científicos desde el inicio se estuvieron comunicando. Ahora nos enteramos que el virus empezó en noviembre. Tal vez si nos hubieran dicho, podríamos haber hecho algo mejor. El Centro Médico de la Universidad de Nebraska está inscribiendo a adultos diagnosticados con el coronavirus para un nuevo ensayo clínico de drogas con el que puedan tratar la enfermedad, informó Adriana Peralta.